El presidente del Poder Judicial de Guanajuato, Miguel Valadez, le pidió a los legisladores que agilicen el debate y las decisiones en torno a la homologación de las leyes que regulan el matrimonio con la jurisprudencia declarada ya por el Supremo Tribunal de Justicia. Está esperando que se le venga una avalancha de casos, solicitudes para realizar matrimonios entre personas del mismo sexo, en virtud de la jurisprudencia federal, así que le pide a los diputados que se apuren a armonizar la ley local. Esto a los panistas no les gusta mucho. Carmen Pizano está en la línea para ampliarnos la información. Arnoldo, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues hoy tuvimos la oportunidad de platicar con Miguel Valadez Reyes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y se pronunció a favor de una reforma para el Código Civil del Estado de Guanajuato y armonizarlo con esta ya jurisprudencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y, bueno, en esta jurisprudencia hay que recordar que declaran constitucionales todos los códigos civiles que solamente vean el matrimonio o reconozcan el matrimonio entre un hombre y una mujer. Bueno, en ese sentido, Miguel Valadez Reyes menciona que como jueces no le ven mayor problema porque si de presentarse un caso de que alguna pareja homosexual llegue a ampararse, los jueces van a tener que hacer uso de esta jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le darán la razón a las parejas homosexuales. Pero en el aspecto técnico-legal, lo más sensato, lo más lógico, lo más viable es que se hagan las reformas en el Estado de Guanajuato. Él menciona que independientemente, si no las llegan a ser los diputados, pues, bueno, ellos como jueces podrán actuar y podrán darle la razón a las parejas homosexuales, pero sí lo más viable es que, bueno, pues, se atrevan aquí en Guanajuato a hacer estas modificaciones a la legislación local. También le preguntábamos si hay muchos casos en Guanajuato que recurran al amparo para poder contraer matrimonio o parejas homosexuales. Él menciona que tiene conocimiento de una sola pareja, pero a raíz de esta jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, espera que lleguen muchos por su experiencia como juez y como abogado, bueno, pues, a lo mejor muchos se detenían, pero ahora ya con esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las parejas van a optar por recurrir al amparo y ellos finalmente se los van a otorgar. Y si te parece, vamos a escuchar las palabras de Miguel Valader Reyes. Correcto. Una respuesta en el sentido jurisdiccional, que es lo que a mí me toca, y una respuesta en el sentido técnico-legal. La primera, para nosotros los jueces, ya no sería necesaria una reforma, por lo que le acabo de explicar. Ya con reforma o sin reforma, si la jurisprudencia es vinculatoria, por eso empleo ese término, la tendríamos que acatar. Pero, en el sentido de los ordenamientos, si precisamente ya hay un pronunciamiento del máximo tribunal del país, declarando, como usted lo señala, la inconstitucionalidad de una norma, pues lo que más nos antoja como sensato, es adecuar esa norma a lo que nos están diciendo que debe ser constitucional. Por eso, en el sentido jurisdiccional, nosotros nos vamos por la jurisprudencia. Pero en el sentido legislativo, si hubiera una reforma, pues obviamente que ya entonces todo quedaría armonizado. Bueno, pues más claro ni el agua, pero yo creo que ese tema será ya materia de la próxima legislatura. No veo a los actuales diputados, además muchos suplentes ahí que no entienden de nada, entrándole al tema, Carmen. Así es, Fernando, y bueno, pues esperemos la llegada de la próxima legislatura. Y hoy ya lo mencionábamos en las declaraciones que dio Rubí, la representante de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual en Guanajuato Capital, donde pedía a los diferentes actores políticos de Guanajuato sentarse a platicar con la comunidad para poder llegar a acuerdos y que finalmente aterrice esta jurisprudencia en el estado de Guanajuato. Y bueno, en este sentido, hay que recordar que hace unos meses en campaña, casi al final de la campaña, los candidatos panistas en Guanajuato, Raquel Barajas por la Diputación Federal, Ruth Lugo por la Alcaldía de Guanajuato y Alejandro Navarro por la Diputación Local, firmaban una carta compromiso, donde entre ellos se pronunciaban en contra del aborto y de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Aunque de los tres ya solo Navarro queda vivo, digamos, como político en activo, pues. Así es, Fernando, pero también queda vivo y él fue el único que salió a decir vamos por la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo. Ya no se trata de uniones, ya tendría que ser matrimonios. Se quedó corto. Así es, se quedó con las uniones, pero finalmente ya hay un compromiso que él abriría esta posibilidad en la próxima legislatura y habrá que recordárselo, ¿no? Ya ahora con esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el compromiso que hizo en campaña. Y bueno, finalmente vamos a esperar a ver qué dice la próxima legislatura en torno a este tema. Y también le preguntábamos hoy en la mañana al gobernador Miguel Márquez Márquez sobre esta resolución. Ya le habíamos preguntado una vez, si mal no recuerdo fue el lunes, y evadió las preguntas. Sí, dijo que sería muy respetuoso de la ley y punto. Así es. Hoy le volvimos a plantear el tema ante este llamado que hace Rubí, la representante de la comunidad lésbico-gay en Guanajuato. Y ahora el gobernador dijo que él no tiene prejuicios. Como lo mencionaba Rubí, que le pedía que hiciera a un lado los prejuicios y que se sentaran a dialogar, dijo que no tiene prejuicios, pero tampoco desde el Ejecutivo Estatal va a salir una iniciativa de reforma al Código Civil para poder armonizarlo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se lo deja a decisión de los legisladores y que él va a respetar lo que los diputados locales digan. Si te parece, vamos a escuchar al gobernador Miguel Márquez Márquez. Correcto. Se da un asunto que el Congreso del Estado le tocará determinar. Pero desde el Ejecutivo no habría ninguna posibilidad. No, será el legislativo. Representantes de la comunidad lésbico-gay, gobernador, le piden que se sientan a platicar para dejar de lado prejuicios y poder ver por los derechos de... Yo he platicado con ellos, les he ido a las puertas, no tengo ningún problema, no tengo prejuicios. Sí, sin embargo, es un asunto de carácter legislativo que en su momento del Congreso del Estado tendrá la definición. Bueno, pues también era un asunto de carácter legislativo, por ejemplo, lo de prohibir la instalación de nuevos centros de baile con desnudos y sin embargo fue una iniciativa que él envió. Así es. O los casinos. Bueno, muy bien. Y pues luego la otra cosa, le da línea a los diputados de su partido, ya se reunió con ellos, todavía no se reúne con los de la oposición, con los que ganaron elecciones, futuros diputados, diputados electos, pero bueno, maneras de escudarse de un precandidato presidencial. Así es. Bueno, Hernanda, y eso por el tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo, pero también comentar...